Llevan 3, ahora si, si dale, 2, 1, 3, 0, acción Hola que tal amigos soy Carlos y bienvenidos al primer video de este videoblog de Castor Lanudo Esta parte del canal que muy pronto va a ser muy conocida Siempre y cuando ustedes difundan el mensaje y la palabra de aquí su salvador Van a ver cortos también, van a ver reportajes ficcionados Y como siempre el videoblog que está hecho por mi, Carlos Angulo y Brian Aguirre En la lámpara y la cámara que está atrás de la misma Y el tema de hoy es A mi parecer y como experiencia la gente cuando intenta hacer algo Llámese cosas de trabajo, alguna tarea sencilla que se le deja La gente realmente tiende, tiende a mucho dilatar el tiempo en el que está planeado hacer ese trabajo A lo que nos lleva a las 10 fases en que una persona distribuye su tiempo para realizar un trabajo Fase número 1 Se te encarga una tarea muy sencilla que debes hacer Y siempre cuando le pongas empeño no te demorará más de 2 horas realizar todo ese trabajo Pero como una persona realmente nunca puede tener la atención totalmente puesta en una sola cosa Y llegamos al punto número 2 Esta es una fase aburrida que luego de estar abriendo el Word durante un buen rato Y lo único que has tipiado en el Word ha sido Título o los nombres de los integrantes del trabajo Te pones a caminar muchas veces alrededor de tu área de trabajo Nadie sabe por qué la gente hace estas cosas Pero el Instituto de Investigación de Castor Lanudo ha determinado que es por la consecuencia de la desesperación y la búsqueda por dilatar el tiempo Lo que nos lleva al punto 3 Mientras has caminado como un zombiculero por toda la casa Te has dado cuenta que has dejado muchas cosas que has hecho durante los últimos 3 años Como... Pegar el adorno que te dijo tu mamá que lo pegues pero nunca lo hiciste Tender la cama que lleva años sin tener que lo más probable es que tenga unas civilizaciones extrañas de seres microbióticos Patear una lata Arreglar tu librero Arreglar tu otro librero Llamar a un amigo que no habías visto hace tiempo y ni siquiera te interesa saberlo subir Solo quieres alargar un poco el tiempo Ah, aló Aló, sí, 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 Pepe No, sí Si... Si, ¿recuerdas que jugábamos juntos en... en Kinder? Oye, ¿está bien para vernos hoy día? ¿Aló? ¿Aló? Arreglar tu bicicleta Terminar de pasar algún juego de consola Ya, ya, la última... La última misión y continúe el trabajo Hacer la tarea también de otros cursos Mis... Vacaciones... De... Verano... En... Londres... Volver a limpiar el cuarto O limpiar el cuarto de alguien más Finalmente te llenas de tareas y no logras hacer la más importante Número 4 Abrumado por las tareas súper necesarias que has hecho antes Te dice a ti mismo que necesitas totalmente descansar por el ahorro trabajo que has hecho durante el día Y en esa fase descansas, puedes ver tele, dormir o ver alguna película No importa porque supuestamente todo está justificado debido al gran trabajo que has tenido tú en día Obviamente el documento de Word solo contiene tus datos y el nombre del curso Número 5 Luego de tu bien merecido... ¡Descanso! Te sientas otra vez en tu ordenador, laptop, netbook o lo que sea Pero siendo un humano común y débil de mente Entras en la etapa de buscar cosas en el Facebook El ratito que alguna vez intentaste pensar que van a ser solo unos 5 minutos Se convierte en unos 20, 30 minutos de ver cosas totalmente divertidas como gatos ninjas Pero luego te das cuenta que llegas al punto crítico de las 6 de la tarde Y lo único que tienes es un documento en blanco con 5 palabras escritas Y eso nos lleva al número 6 Esta fase puede cambiar según las personas en lo que puede conllevar a Recuerdos de la niñez Sueños de planes de grandeza futura Por ejemplo, a veces me pongo a pensar y recordar cuáles son los dibujos de mi niñez que ha marcado mi historia Como sándulo de los circuloides, los dinoplatívolos y el fantasma del espacio de costa a costa Y luego de haber recordado que todo tiempo pasado fue mejor Te vienen las fuerzas desde el centro del oxipucio que desencadena la fase 7 El famoso auto dropkick al último pensamiento de tu superación que en algún momento pudo salvar tu trabajo Y te das cuenta que estás soberanamente jodido Te deprimes como una quinceañera a quien lo hubieran plantado en la bajada de la escalera Pero de alguna manera logras sobreponer otra vez Y te va de un poder enorme como una furia estremecedora Que logra hacer que avances muy rápido tu tarea como si se te hubiera iluminado el coco Número 8 Llega tus 30 minutos de full power donde todo te vale mierda Y terminas el trabajo porque terminas el maldito trabajo Entonces te ilumina el coco y en una hora comienza a hacer todos los trabajos que debes hacerles de las 4 de la tarde Pero no te das cuenta que llega la parte 9 Porque a la mitad de tu trabajo entras en una recaída emocional Y estás a punto de agarrar tu guitarra y cantar la canción más triste del mundo de Sin Banderas O comprar tus entradas para el concierto de Jesús Adrián Romero Pero... 10 Y llevan a su vida de energías impresionistas como si te hubieras tomado The Red Bulls O te hubieras metido 45 anfetaminas de modo rectal Y te dan ganas de darle dos vueltas a tu cuadratcalato sin tabas Pasándote por el culo todas las reglas autográficas y todas las recomendaciones que el profesor te dio Así como las páginas de referencia y las bibliografías Nadie les hace caso Y terminas el trabajo mientras en una canción de Freddie Mercury que tú ya la conoces Que no pudimos poner porque si no violabas los derechos de autor en YouTube nos cancelaba el video Y... Fin Y este fue el video de esta semana Si te gustó suscríbete y dale manita arriba Y si no te gustó suscríbete y dale manita arriba Y si no te pareció gracia este video aquí te dejo a mi amigo Brian Aguirre con... Meeee ¡Mmmmmmmmmmmmm! ¡Ewvee! ¡Ewvee! ¡Papá Kul! ¡Ewvee! ¡Ewvee! ¡Narrares!